Su trabajo como compositor le ha permitido probar en diversos géneros musicales y hoy se ha convertido en toda una estrella de la música. Para empezar la semana con buen pie, disfrutemos del artista Augusto Luna. Gracias por ver el video. La vi cerrando la puerta, la busqué por todas partes y no la pude encontrar. Si no encuentro a esa mujer, yo no sé qué va a pasar. La busqué por todas partes y no la pude encontrar. Si no encuentro a esa mujer, yo no sé qué va a pasar. Amigos, si es que la ven, díganle que yo le espero. Que si regresa conmigo, la luna le bajo del cielo. Díganle cuánto la extraño, díganle cuánto la quiero. Estoy llorando por ella, que estoy muriendo de celos. Díganle qué me hace falta, que si no vuelve me muero. Que ya estoy desesperado, que olvidarla yo no puedo. Es el amor de mi vida, mami. Es Augusto Luna, bebé. La busqué por todas partes Y no la pude encontrar Si no encuentro a esa mujer Yo no sé qué va a pasar La busqué por todas partes Y no la pude encontrar Si no encuentro a esa mujer Yo no sé qué va a pasar Amigos, si es que la ven Díganle que yo la espero Que si regresa conmigo La luna elevado del cielo Díganle cuánto la extraño Díganle cuánto la quiero Que estoy llorando por ella Que estoy muriendo de celos Díganle qué me hace falta Que si no vuelve me muero Que yo estoy desesperado Que olvidar Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo, mami Yo no te puedo olvidar Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo Ay, yo no puedo, mami Yo no te puedo olvidar Dime qué es lo que tú quieres Que todo te voy a dar Si tú regresas conmigo Hasta me voy a casar Dime qué es lo que tú quieres Que todo se lo daré Si tú regresas conmigo Nos casaremos otra vez Lo distingue Oye, princesa Es Augusto Luna, bebé Guau, qué despliegue de talento justamente esta noche Con la musicalización de Augusto Luna Hermano, bienvenido Gracias, gracias Gracias por la invitación Oye, pero un flow Hay un flow Hay una inversión ahí ¿Cómo llega un ingeniero a coquetear con la música? Que me parece interesante esa parte Sí, ese siempre fue mi sueño desde pequeño Cantar Y a medida que iba intentándolo Y el tiempo iba pasando Había algo que hacer mientras tanto Entonces decidí estudiar ingeniería Me gradué Pero también de nuevo retorné a la música No, porque definitivamente Por las venas corre el arte Y tú eres ejemplo de eso Esa sí, esa sí Pamela y yo estuvimos ya detrás de cámara Dándote seguimiento Y a pesar de que tú estabas ahora justamente Coqueteando y cantando con la bachata Con ese género tan espectacular También te he visto coqueteando con otros géneros ¿En cuál te sientes muy cómodo? Por lo general la bachata es mi ritmo principal Pero también me identifico mucho con el dembow Tengo varios dembow por ahí También he hecho reggaetón Pero hoy en la música hay que ser muy versátil Y estar actualizado Porque hoy día no es tanto el género Sino la música, la canción Completamente Y para muestra un botón Justamente hay un tema promocional Que he visto que tiene mucha receptividad Los niveles de seguimiento han sido increíbles Agua pasada Agua pasada Sí, es un tema muy interesante Inspirado en hechos reales Sí, siempre Todas las canciones son inspiradas en hechos reales Sí, sí Puede que no sea uno Pero le pasa a otra persona Ya está disponible en todas las plataformas digitales ¿Correcto? Sí, en todas las plataformas digitales Tanto Spotify, iTunes como YouTube Pueden buscarla y darle play Estuve viendo también en Instagram Donde tú haces una invitación a todos tus seguidores ¿A quién le gustaría ver usted haciendo una colaboración? ¿Para quién te gustaría a ti? ¿Con quién te gustaría esa colaboración musical? Bueno, musicalmente aquí de Los Bachateros Me gustaría colaborar con Raulín Y internacionalmente Romeo Santos Yo creo que con quien todos queremos grabar Tú eres una estrella Nosotros en nombre de todo el equipo de producción Te deseamos que sigas trabajando Tienes talento Tienes la presencia Tienes las ganas Y eso es una tripleta que no falla ¿Todo el éxito del mundo, hermano? Antes de que se me olvide También me gustaría grabar con Evi Martínez Ya que el hombre está aquí Mira, ya que tú quieres Te voy a dar un consejo Porque tú me caes bien Mira, allá Esa persona que está allá Es la mano derecha de él Sí, por eso es Dígase Jean Carlos Entonces yo te voy a hacer la pregunta Porque él va a grabar esa parte Y le va a llegar ¿Con qué artista dominicano Te gustaría hacer una colaboración? Cómetela Bueno, a mí me gustaría grabar Con un artista que admiro muchísimo Por su flow, su talento Lo versático en Tarima Y es el camarón Evi Martínez El número uno, dígüe El número uno No, es el número uno Lo he demostrado en Tarima El más solicitado Ese muchacho está graduado Tiene talento y tiene labia Tiene talento y labia Es justamente lo que vamos a ver A continuación Con la siguiente presentación Hermano, dame ahí Le va a llegar el mensaje Jean Carlos Empídalo En Buenas Noches Augusto Luna Agua pasada Alguien te hable de mí Dile, dile que ya no te importo Que te olvidaste de mí Y que ya tienes otro Dile que soy del pasado Que ayer te hizo sufrir Que con tu nueva pareja Vives la vida feliz Si me preguntan por ti Yo voy a contestarle Que ya eres agua pasada Y que no vuelvo a buscarte Y si el silencio Y la distancia Ya no te hablan de mí Comprenderás Que no me amaste Como yo te quise así Y si algún día Miras al cielo Y no brilla para ti Tal vez tú vuelvas Allá a buscarme Pero yo no estaría aquí Ayer me hiciste Mucho daño Es por eso que jamás Voy a volver A suplicarte Aunque ya no pueda más Pues nuestro amor Aquella historia Que la vida nos cambió Un amor más Que se destruye Por culpa de una traición Un amor más Que se destruye Por culpa de una traición Esa luz soluna, bebé Si me preguntan por ti Yo voy a contestarle Que ya eres agua pasada Y que no vuelvo a buscarte Y aunque yo muera por ti Por mi orgullo He de ocultarlo Porque lo que tú me hiciste Nunca podré perdonarlo Y si el silencio Y la distancia Ya no te hablan de mí Comprenderás Que no me amaste Como yo te quise así Y si algún día Miras al cielo Y no brilla para ti Tal vez tú vuelvas Allí a buscarme Pero yo no estaría aquí Ayer me hiciste Mucho daño Es por eso que jamás Voy a volver A suplicarte Aunque ya no pueda más Fue nuestro amor Aquella historia Que la vida nos cambió Un amor más Que se destruye Por culpa de una traición Un amor más Que se destruye Por culpa de una traición Es a gusto Luna, bebé Aplausos